Cientos de grandes genios reprobaron en la escuela. Los chicos no escuchen esto. Albert Einstein, Isaac Newton, Winston Churchill, Thomas Edison, Charles Darwin, Alexander Graham Bell, Louis Pasteur, Picasso, Unamuno, Bill Gates, Steve Jobs. Todos reprobaron. Le dijeron, sos un burro. Y gracias a esos burros tenemos celular, luz eléctrica, vacunas. Pero nos acostumbramos a creer, nos acostumbramos a creer que un niño que no le va bien en el colegio necesariamente no es inteligente. A lo mejor es creativo. De hecho, yo no estoy haciendo una apología, no estoy haciendo una apología porque ahora se me va a armar un lío. No estoy haciendo una apología a no estudiar, pero técnicamente yo solo aprobé la escuela primaria. Después vino el doctorado de honoris causa de grande, que significa por causa del honor, que me dio una universidad en otorgamiento al mérito, pero técnicamente yo solo terminé la primaria. Y el problema de las escuelas es que no se valora la inteligencia, sino la capacidad de desarrollarse en algunas asignaturas. Entonces el sistema, insisto, actual, aleja a muchas personas de las habilidades naturales que Dios le dio. Y para eso uno tiene que quitarse las ideas preconcebidas, como el hecho de que todo el mundo tiene que ir a la universidad. Si no va a la universidad, entonces estás condenado. No, el que va a la universidad es porque tiene que usted ir a la universidad. No.